El área de una circunferencia Longitud de la circunferencia Se denota con la letra L Y esta está dada por 2πr Área de un sector circular Esta está dada por 1 medio de θ por r al cuadrado Donde θ se expresa en radianes Longitud de arco Se denota con la letra S Y la longitud de arco está dada por r por θ Donde θ se expresa también en radianes Constante es importante conocer El radio de la tierra que es igual a 6371 km Pi es igual a 180 grados Velocidad angular Está expresada por θ sobre tiempo Donde θ se expresa en radianes Y velocidad lineal está dada por w por r Donde w es velocidad angular Ahora vamos a considerar unos problemas de aplicación Que nos permiten hacer el manejo de estos conocimientos previos Consideremos nuestro primer problema Dice así Una estación espacial orbita circularmente A un promedio de 5420 km de altura Sobre la superficie terrestre Y tarda 8 horas en dar una vuelta completa a la tierra Determine la velocidad de la estación Entonces aquí previamente he dibujado La tierra Y la estación orbital punteadita Entonces ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Que el radio total Entonces Que el radio total Está dado por El radio de la tierra Que es igual a 6371 km Más La distancia que hay De la estación a la superficie de la tierra Que está dada por 5420 km Y esto será igual Entonces el radio total Que vamos a tomar Ahora es desde 11791 km Este radio es Es la distancia que hay Desde el centro de la tierra Hasta la Hasta la estación orbital Debemos tener en cuenta Que tarda 8 horas En dar una vuelta En dar Un giro A la tierra Entonces La velocidad lineal Va a estar dada Por la fórmula W Por R Pero Sabemos que la velocidad lineal Es igual La velocidad angular ¿A qué será igual? A Teta sobre tiempo Por Por el radio Total En este caso Que lo vamos a expresar Continuando Continuando Velocidad lineal Es igual A El ángulo Que será igual a ¿A quién? A pi octavos Dos pi Que es la longitud De la De la tierra Lo que tarda En darle una vuelta A la tierra Sobre Sobre ocho horas Por La distancia Que hay del centro De la tierra De la estación orbital Que es Once mil Setecientos Noventa y un Kilómetros Entonces La velocidad Lineal Va a ser igual A Simplificando Entonces Nos daría Pi cuartos Por Once mil Setecientos Noventa y un Kilómetros Por hora Y esto es igual A Treinta y siete mil Cero cuarenta Treinta y siete mil Cuarenta y dos Coma seis Kilómetros Por hora Sobre Sobre cuatro Donde La velocidad Lineal Será igual A Nueve mil Doscientos Sesenta Coma seis Kilómetros Por hora Entonces Podemos decir Como respuesta Que la velocidad Lineal De la estación Orbital Es de Es de Nueve mil Doscientos Sesenta Coma seis Kilómetros Por hora Y de eso De esa forma Hemos dado Solución al problema Ahora Consideremos Nuestro Segundo Ejemplo O problema Dice así Hallar Hallar la longitud De arco Que describe La torre Eiffel Ubicada en París Debido al movimiento De la rotación De la tierra Luego de seis Horas Entonces tenemos Aquí planteamos Nuestra torre Eiffel Pero como la tierra Nosotros sabemos Que la tierra Ejerce un proceso De rotación Y traslación En este caso De la rotación De la tierra Es el giro completo Que da la tierra Sobre su propio eje Y que equivale A veinticuatro horas Y esas veinticuatro horas Es lo mismo Que decir Dos pi Radiales Entonces ¿Qué debemos hacer? Debemos expresar Que dos pi Que es Que es el giro Que tiene la circunferencia En radianes O una sola vuelta ¿A qué va a ser equivalente? A veinticuatro horas ¿Dónde? Vamos a preguntarnos Que Esas seis horas ¿A cuántos radianes Equivalen? Y va a ser nuestro Ángulo Teta Entonces X es igual A Dos pi Por seis Dividido Veinticuatro Y esto será igual A Pi medios Y que es igual A nuestro Ángulo Entonces Si nosotros Decimos que nuestra Longitud Está dada por El radio Por teta Donde S es igual A Radio de la tierra Que será igual A Seis mil Trescientos Setenta y un Kilómetros Por Pi medios Donde S Es igual A Diez mil Siete Coma Cinco Kilómetros Entonces La longitud La Longitud De arco Que Describe La torre Eiffel Es de Diez mil Siete Coma Cinco Kilómetros Considemos nuestro Siguiente Problema Dice así Hallar el área De la figura Asombrada Entonces Notamos que Tenemos un Triángulo Tenemos un Triángulo Equilátero Y Entendiéndose como Triángulo Equilátero Cuando Cuando Sus lados Son iguales Y esta Y esta Longitud Del lado El triángulo Equivale a Cuatro Centímetros Que Significa Si nosotros Vamos a Calcular El área Asombrada De esta Figura Estamos calculando El área De Debemos calcular El área De De este Sector Circular Uno El área Del sector Circular Dos Y el área De Circular Del sector Tres Que Notamos Que estos Ángulos En un Triángulo Son iguales Entonces Teta Este ángulo Va a ser igual Aquí a Teta Y este Ángulo Aquí es Teta Y ustedes Saben que En un Triángulo Equilátero Tus ángulos Son iguales Y ese Valor Equivale A 60 Grados ¿Por qué? Porque la suma De los ángulos Interiores En cualquier Triángulo Es igual A 180 Grados Entonces Como el Triángulo Es Equilátero Sus ángulos Son iguales Entonces Cada uno De ellos Mide 60 Grados Que lo hemos Denotado Aplicamos Una regla De 3 Para convertir 60 grados A radianes Y Llegamos a Que Teta Es igual A Pi Tercios Radianes Ahora El área Sombreada Que va a Ser igual El área Sombreada Va a Ser igual Al área Del triángulo Menos Tres Veces El área De Del sector Circular Pero Nosotros Debemos Tener También Claro Que El área De un sector Circular Está Dada Por La Expresión Un Medio De Teta Por R Cuadrado Donde Teta Se Expresa En Radianes Vamos a Calcular El área De un sector Circular Acá En la Figura Que Notamos Que Estas Estas Areas Son Son La Misma Nos Basta Calcular Una Entonces Decimos Que El área Del sector Circular Será Igual A Un Medio Teta Teta Es igual A 60 grados Vamos a Tema De Tema ¿Qué? Tema 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 al cuadrado entonces que expresamos ahora que el área del sector circular va a ser igual a a un medio de pi tercios por 4 centímetros cuadrados ahora el área del sector circular es igual a a 4 pi 4 pi centímetros cuadrados sobre sobre 6 podemos simplificar y decimos que el área del sector circular es igual a 2 pi tercios centímetros cuadrados ahora debemos calcular el área del triángulo entonces el área del triángulo va a ser igual a la base por la altura sobre 2 si nosotros tomamos el triángulo nuevamente el triángulo equilátero vamos a hacer una que notamos si vas trazamos la altura y el triángulo y el triángulo que es H sabemos que esto es igual a 4 unidades entonces si llegamos aquí esto va a ser 2 y esto es igual a 2 y todo esto va a ser la base entonces aquí tenemos un triángulo recto si expresamos por el teorema de Pitágoras que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa entonces y H aquí es la altura entonces el primer cateto va a ser que 2 al cuadrado más H al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado podemos decir entonces que H al cuadrado es igual a 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado realizamos transposición de términos H al cuadrado H al cuadrado es igual a 16 menos 4 entonces H al cuadrado es igual a 12 ahora H va a ser igual a raíz de 12 si lo descomponemos será igual a 4 por 3 aplicamos propiedades de radicales entonces raíz de 4 por raíz de 3 y finalmente decimos que H es igual a 2 raíz de 3 centímetros entonces ya hemos hallado nuestra altura entonces finalmente decimos que el área del triángulo es igual base por altura sobre 2 la base la base de esto es igual a 4 centímetros por la altura que es igual a 2 raíz de 3 centímetros sobre sobre 2 simplificamos y nos dice que el área del triángulo es igual a 8 raíz de 3 centímetros cuadrados sobre 2 entonces entonces el área del triángulo equivale a decir a 4 raíz de 3 centímetros cuadrados y ahora si aplicamos nuestra fórmula finalmente podemos decir ahora si que el área sombreada a que va a ser igual al área del triángulo menos 3 veces el área del sector circular entonces área sombreada será igual al área del triángulo a que será igual a 4 4 raíz de 3 pi centímetros cuadrados menos 3 veces el área del sector circular que es 2 pi tercios centímetros centímetros cuadrados podemos aquí cancelar este 3 con este y nos queda que el área sombreada será igual a 4 raíz de 3 centímetros cuadrados menos 2 pi centímetros cuadrados si yo quisiera dejar esto expresado como un factor será igual a 2 factor de raíz de 3 perdón 2 2 raíz de 3 menos pi centímetros cuadrados si nosotros volvemos a multiplicar nos daría 4 raíz de 3 menos 2 pi entonces esto sería la respuesta del área de la figura sombreada si la quisiéramos expresar en una forma decimal la podríamos también dejar pero esta respuesta es más clara si la quisiéramos dar entonces el número decimal daría entonces que el área sombreada sería igual este proceso sería igual a 6,92 menos 6,28 todo esto sería en centímetros cuadrados y esto será igual a 0,64 centímetros cuadrados espero que con estos ejemplos modelos nos haya que aclaro la aplicación y conversión de ángulos en el cálculo de áreas de sectores circulares y longitud de área o otro tipo de figura muchas gracias